No hay conducción política porque se ha corrido el gobierno de la provincia de esta situación, porque ha dejado a la policía que se autogobierne, porque ha dejado que el servicio penitenciario se autogobierne. Yo lo hablé con vos, Marcela, cuando estuve en tu programa y dije tres elementos fundamentales por lo que iba a suceder esto en Rosario. Primer punto, la cantidad de móviles previniendo y trabajando en Rosario. Cuando estaba yo teníamos 200, 240, en este momento tenemos entre 30 y 40. Para toda la ciudad de Rosario. Segundo punto, a nosotros nos tocó encarcelar a las principales organizaciones criminales, el gobierno de Omar Perotti y el kirchnerismo en 39 meses, ninguna organización criminal desbaratada, lo cual significa que es empoderada en el territorio.